Los recientes conjuntos del grupo femenino de K-Pop Made In no son del agrado de todos. Los internautas cuestionaron los atuendos usados por las miembros y su naturaleza reveladora. El grupo ha estado promocionando su más reciente sencillo Uno y la aparición de las miembros vestidas con lo que parece un aire infantil de la ropa con volantes y otros accesorios que se ven típicamente en la ropa de bebé, combinado con prendas reveladoras, no cayó para nada bien a muchos internautas y fans. El atuendo de Yiso en particular incluía una falda corta con volantes y un top corto. Un internauta publicaron el atuendo diciendo Se siente un poco como la primera vez que vi el pañal de Eilid ajustado y es que anteriormente los estilistas de Eilid también fueron criticados y se vieron envueltos en una controversia por darle a las miembros pantalones cortos de seguridad que parecían pañales, por lo que los atuendos ahora de Made In fueron recibidos con reacciones negativas por parte de los internautas. La ropa no solo no se sentía juvenil, sino que simplemente no era favorecedora para adolescentes idols del K-pop. Si bien el estilo definitivamente no es para todos, mientras las miembros se sientan cómodas, resulta ser lo importante en este caso. ¡Gracias! Gracias.